A veces por casualidades de la vida nos encontramos con personas que tienen cierto parecido con nosotros, y estadísticamente es muy probable que en alguna parte del mundo haya alguien exactamente igual a ti. Imagínate ser idéntico a algún famoso. Este es un video sobre personas que se parecen a famosos. Empezamos el top con el siempre carismático Ryan Gosling. Ya saben, el del diario de una pasión y La La Land, ese bello musical que puede hacer llorar al hombre más macho. Curiosamente la persona que se parece a él es Johannes Lacher, el hijo de un político alemán. El parecido entre ambos es tan sorprendente que es posible confundirlos en algunas fotos. Adele. Por otro lado tenemos a la cantante Adele. En un caso está Eleanor Helbar. Esta chica tiene tanto parecido con la cantante que si nos dijeran que son familia nos parecería bastante obvio, puesto que las similitudes con los rasgos faciales entre las dos son sorprendentes. Leonardo DiCaprio. No muchos pueden darse el lujo de ser confundidos con el gran Leonardo DiCaprio. Sí, estuvimos años riéndonos del hecho de que no se daba su Oscar a Mejor Actor, hasta que salió The Reverend. Pero eso no quita el hecho de que ha logrado trabajos excepcionales en producciones tan grandes como Titanic, Pandillas de Nueva York, El Aviador y muchas otras. Pues Conrad Anerud puede darse el lujo de ser confundido en las calles con este actor de categoría. En varias de sus fotos nos recuerda a DiCaprio cuando era más joven. ¿Cuál es su película favorita del actor? Díganos en los comentarios. Carrie Perry. Pues en el caso de la cantante quien se le parece, cuenta con buena dosis de fama, pues se trata de Francesca Brown, que no necesariamente se ha dado a conocer por su parecido con Perry. Francesca es presentadora en el ring de la WWE. Mientras una canta, la otra presenta peleas de lucha libre. Eso también está muy cool. Ed Sheeran. El caso de Ed Sheeran y Ty Jones le lleva delantera a los otros, ya que ese hombre no solo se parece al cantante, también es tan parecido que no sería difícil confundirlos a ambos. De hecho, lo vi en Instagram y por un momento pensé que ponía fotos de Ed Sheeran también. Jones sube sus propias fotos, que evidencian su casual pero sorprendente parecido con el cantante británico. Jimmy Fallon. Me reservé al final de la lista para el puesto más curioso de todos. Es muy probable que conozcan a Jimmy Fallon. La persona a la que él se parece no destaca como alguien común y corriente. De hecho, era una figura histórica. Se trata de Mahir Sayan, un revolucionario comunista, marxista y leninista en Turquía. Era líder del Partido Fuente Popular de Liberación de Turquía, pero fue liquidado en 1972, dos años después de la fundación del partido. Y si buscan algunas fotos de él, le sorprenderá el gran parecido que tuvo con el presentador de televisión. Es sorprendente la cantidad de personas que pueden parecerse entre sí sin ni siquiera llegar a conocerse. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Cuál de estos les parece el puesto más curioso y sorprendente? Díganos en los comentarios. También recuerden decirnos cuál es su película favorita de DiCaprio. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, deja tu like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. ¡Hola amigos! Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico! ¡Suscríbete al canal!